¿Está chévere lo que estás viendo? Pues en Telemedellín Te Conecta te voy a contar algo mejor. El pasado martes 17 de septiembre vivimos la Gran Noche de las Mujeres, una noche en la que se destacó el trabajo de las lideresas de la ciudad en sus comunidades. Telemedellín transmitió la ceremonia, que tuvo 483 convocatorias y 13 galardones en diferentes categorías. Este sábado 21 de septiembre será la gran final de Coros y Conjuntos, el festival que reúne a los mejores talentos escolares de Medellín y podrás disfrutar de la transmisión a partir de las 3 de la tarde por nuestras redes sociales. ¿Te has preguntado cómo funciona la mente de un campeón? Descúbrelo este domingo a las 9 de la noche en Telemedellín, acá de Me Inspira, en donde Tim Castro, deportista de alto rendimiento, nos cuenta cuáles son las técnicas que para él son indispensables hacia el éxito. Te esperamos por nuestra señal en vivo y por supuesto en plataformas digitales. Y desde nuestro parque Gabriel García Márquez, quiero recordarte que este 22 de septiembre será la sexta versión de Mascotas al Parque. En esta versión celebraremos la amistad sin límites y el amor incondicional por nuestros peludos. Esta vez tenemos una misión que tú nos ayudarás a cumplir, y es que vamos a recolectar 300 kilos de concentrado para estas tres fundaciones. Así que te esperamos con tu donación desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenemos una programación imperdible. ¡Gracias! KABHA 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 KABAH KABHA